El gran valle del Rift. Aquí han pasado cosas que no pasan en ninguna parte. Esa es la verdad subyacente de este lugar. Entre sus paredes evolucionó nuestra especie, surgieron y desaparecieron civilizaciones. Y se está representando un drama incluso mayor, el nacimiento y muerte de los océanos. Todo se debe al impacto de la tectónica. El geólogo Nick Iles se ha fijado a la misión de explorar su fuerza. Desde la cuna de la humanidad al lugar más caluroso de la Tierra, a las ruinas de las civilizaciones más antiguas y el origen de algunas de las religiones del mundo moderno. Un viaje a lo largo del Rift. Hay algo primitivo en estar aquí arriba y asomarse a las profundidades de la Tierra. ¡Madre mía! Es una experiencia absolutamente fantástica. No solo como científico, sino como ser humano. Viaje geológico. La falla del Valle del Rift. Esto es el Rift, del este de África. Una parte del Gran Valle del Rift que se extiende desde Mozambique hasta Turquía. Es un lugar especial para la humanidad. Incrustada en estos riscos, compactada entre estratos de lava volcánica, está la historia de nuestros orígenes. El sistema del Rift es nuestro hogar natural tal y como era. Aquí evolucionaron los humanos. Nos desarrollamos en asociación con los volcanes, las fallas y los terremotos. Es una gran vista de dónde nos originamos. Todo el paisaje está cubierto por gruesas capas de ceniza. Y eso es bueno, porque las capas de ceniza contienen los restos de los primeros humanos y sus antepasados, y proporcionan un marcador preciso del horizonte del tiempo. Desde que Darwin sugirió que los humanos compartían antepasados con los simios africanos, los científicos han buscado más pistas. El principal lugar donde han hallado fósiles que suponen un eslabón directo con el ser humano moderno es este largo y estrecho valle. La inquietante cuestión es ¿por qué? El geólogo canadiense Nick Iles intenta comprender cómo está ligada la historia humana a la geografía del Gran Valle del Rift. Comienza su viaje en Kenia para explorar la teoría de que el rift fue el catalizador de la evolución humana. Se reúne con el geólogo alemán Martin Traut. Traut ha pasado su carrera fechando sedimentos y cotejándolos con cambios evolutivos. Ha concluido que cada paso en nuestra evolución coincidió con la aparición o desaparición de grandes lagos en la cuenca del rift. Si hay grandes acontecimientos en la evolución humana que se producen en épocas en que había grandes lagos por todas partes, seguramente constituye una prueba de que existe un vínculo entre los cambios climáticos y medioambientales y la evolución de los primeros humanos. Si los grandes lagos fueron clave para el origen del hombre, ¿qué pasó cuando desaparecieron? Cuando desaparecieron, seguramente tuvieron que cambiar drásticamente la estrategia para encontrar comida en los alrededores. Pero los lagos reaparecerían en ciclos y eso fue bueno para la supervivencia del ser humano, que es generalista. Los frecuentes cambios medioambientales empujaron a nuestros antepasados a evolucionar y buscar formas de adaptarse mejor a los nuevos paisajes y dietas. Aquí, en Cariandusi, Traut ha estudiado un depósito lacustre en particular, llamado diatomita, que se remonta hace millones de años. Es un sedimento de lago formado por millones y billones de esqueletos de pequeñas plantas. Cuando el lago se secó, los primeros humanos dejaron restos de sus vidas, hachas de mano incrustadas en las paredes de la garganta. ¿Qué define singularmente una herramienta y un hacha de mano? Todas las herramientas son muy sencillas. Son una especie de martillos redondeados. Estas son para cortar carne. Claro. Vemos que las herramientas de piedra se desarrollaron hace unos dos millones de años, a la vez que se desarrolló el cerebro humano. Y para mí, eso no es una coincidencia. Hay que encontrar piedras y saber qué tipo de piedra sirve para hacer herramientas. Hay que comunicarse con los demás. Hace falta una organización social para fabricar esas herramientas de piedra. Para mí fue la primera revolución industrial porque requirió fabricación a gran escala. Para comprender por qué se produjo esa revolución, es necesario profundizar en la historia tectónica del Valle del Rift. Los geólogos vienen al Rift del este de África porque es la mayor falla que afecta a cualquier placa del planeta. Es una enorme herida que se está abriendo. La herida surgió porque la placa africana se encuentra sobre una enorme fumarola de magma que está fundiendo lentamente la corteza, provocando que se tense y se raje. En los bordes de la roca caliente se elevan altas protuberancias. Y en el centro el suelo se hunde, formando un valle. Durante los últimos tres millones de años, repetidas y rápidas alteraciones del clima, de húmedo a seco, provocaron la formación y desaparición repentina de grandes lagos. Combinado con frecuentes erupciones volcánicas y terremotos, nuestros antepasados se enfrentaron a unos contratiempos increíbles. Paranik forma parte de la verdad aún mayor que está explorando y por la que el Gran Valle del Rift es único. Aquí pasan cosas que no pasan en ninguna otra parte. Uno de los grandes hallazgos de la geología en los últimos 40 años es que los océanos vienen y van igual que los supercontinentes se forman y se descomponen. Pero, ¿cómo se separan los continentes y se forman nuevos océanos? Para encontrar la respuesta, Nick ha venido aquí, la Depresión de Afar, en Etiopía. La Depresión de Afar constituye uno de los paisajes más dramáticos de la Tierra. Poca gente vive aquí y menos aún la visita. Pero para los geólogos como Nick Iles es Sangrila. Es un lugar fantástico. Estamos conduciendo por el medio de la falla de África del Este, donde la placa africana se parte literalmente por la mitad. África está aquí y la placa de Somalia está a mi derecha. Y se están separando y la falla entre ambas se está hundiendo lentamente. Este proceso tectónico lleva en marcha 30 millones de años. Pero Afar es un lugar tan remoto que los geólogos han eludido su importancia hasta hace poco. Para Nick es una oportunidad única en la vida. Su destino final es un volcán llamado Erta Ale, o montaña humeante en el idioma local. Para llegar allí, primero tiene que cruzar el desierto de Danakil. Es un paisaje muy sereno. Se formó por enormes flujos de lava que bajaron por las laderas del rift, de esos grandes volcanes. La lava muy líquida se extendió a lo largo de kilómetros ladera abajo. Pero aquí las fallas la entrecortaron. Es absolutamente asombroso. Es geología sucediendo delante de mis ojos. A la mañana siguiente se acaba el asfalto. Y Nick retrocede en el tiempo. Hasta el alba de la vida. Esto es el cráter de Dalal, un volcán cuya cumbre se encuentra bajo el nivel del mar. Aquí la corteza es increíblemente fina y el magma está muy cerca de la superficie. Lo singular de este lugar es que la actividad volcánica interactúa con los gruesos depósitos de sal. La vida primigenia debió prosperar en entornos como este hace 4.000 millones de años. Lo primero que llegan son los fluidos calientes que migran hacia arriba desde el magma. Luego están esa especie de pequeñas chimeneas y hermosas industriales que perforan la sal. El agua caliente que sube arrastra minerales que contienen azufre de hermosos colores y bacterias, bacterias muy básicas, verdosas y azuladas, que adoran estas aguas calientes. Esas sencillas bacterias de colores son la forma de vida más antigua de la Tierra. Puede que esto sea una visión de la primitiva Tierra. Debajo de toda esta zona hay lo que se denomina una fumarola del manto. Una enorme masa de roja plástica, al rojo vivo, que se eleva desde el manto, choca con la base de la placa africana y la empuja, separándola en dos. A medida que penetramos en la depresión de Afar, descendemos bajo el nivel del mar. En este momento, lo único que impide que el mar inunde la zona son los volcanes. Al final se hundirán bajo el gran peso de la roca volcánica y el mar irrumpirá aquí. En 2005, erupciones volcánicas y terremotos asolaron la depresión de Afar. Se abrieron fisuras. Grandes flujos de lava de basalto negro inundaron el paisaje, creando la corteza de un nuevo lecho marino. Nick se cruza con un grupo de científicos de Gran Bretaña, que intentan explicar por qué se está formando un nuevo océano. Utilizan sismómetros para rastrear los numerosos terremotos que sacuden la zona. Cada terremoto corresponde a una inyección de roca fundida en la corteza, desgajando lentamente el continente en dos. ¿Cuántos aparatos tenéis en todo Afar? En total creo que unos 45, si sumamos los sismómetros británicos y los estadounidenses. El momento de la verdad. En esta zona en concreto, el eje principal del rift, lo forman los volcanes de Lerta Ale y de Tatali. Se desvía bruscamente hacia el oeste y luego más lejos hacia el sur. Hay un eje de falla muy bien definido. Entonces estáis justo al principio de este nuevo océano. Sí. La depresión de Afar evoluciona con cada acontecimiento geológico. Ahora Nick se encuentra a 20 kilómetros del volcán. Su guía, Solomón Berre, le lleva a conocer a una gente extraordinaria en un pueblo llamado Ali Abdalá. ¿Cómo se vive en un enorme mar de lava? Es muy difícil, la vida es dura. Me sorprende que la gente pueda sobrevivir aquí, literalmente sobre la lava. No hay suelo. He visto niños corriendo descalzos sobre la roca caliente. Es asombroso. Es su casa. Y aquí la gente lleva viviendo millones de años, porque es donde se han encontrado algunos de los fósiles de prehomínidos más antiguos. Así que aquí existe una continuidad de la vida, en este entorno extremadamente árido y hostil. Por fin, el Erta Ale. No es muy alto ni impresionante, porque es un volcán en escudo. Los volcanes en escudo no estallan. En su lugar, su lava es muy líquida y fluye como la sangre a lo largo del paisaje. El camión no puede llegar al cráter. El equipo se transporta en camello. Nick y Berre van a pie. ¿Te emocionas cada vez que subes? Sí, es verdad. Pero también resulta duro. Vaya, fíjate en eso. Es asombroso, ¿verdad? Un gran mar de lava. ¿Sabe qué, Dr. Nick? Le voy a llevar al antiguo cráter, que todavía tiene humo. Esta es la fuente de todos los flujos de lava gris que salen de aquí. Sale de aquí. Es otro cráter, pero está muerto. Solo echa gases. Está aquí quieto sin hacer nada, ¿no? Sí, así es. Es la fase final de la muerte de un volcán. Emite azufre y nos encontramos con gran cantidad de gases. Los gases están cocinando la roca. Hace unos años era lavadura, pero ahora está podrida. La ha podrido el gas que la atravesaba. Es una fase muy importante de la actividad volcánica porque emite minerales muy raros. El otro cráter, del Erta Ale, sigue vivo y los lagos de lava activos son extremadamente raros. Solo hay cuatro en el mundo. Para mí es el Santo Grial, porque nunca había visto un lago de lava fresca. Es lo máximo en materia de volcanes. El ascenso de 30 minutos hasta el lago de lava es peligroso. Berre quiere evitar el calor del día, pero llega antes de la puesta de sol. Es bastante inestable, ¿no? Sí, lo es. Sobre todo de noche, es muy peligroso. Sí, y ahora estamos en uno de los principales flujos de lava. Es como caminar sobre hielo muy fino. Parece sólido, pero en realidad es una capa muy fina que nos aísla de la lava al rojo vivo, que surca los túneles de debajo y alimenta las fuentes de los flujos. Así que tenemos que avanzar con mucho cuidado, porque podemos caer en uno de los túneles abiertos. ¡Cielo santo! ¿Has visto eso? Es increíble. Es asombroso. Hemos tardado tres días en llegar aquí, con temperaturas de 40 grados, y cuántas docenas de botellas de agua. Pero merece la pena. ¡Vaya! Se pueden ver las capas enfriadas y el magma ascendente entre ellas. Es como la tectónica de placas. Los geólogos siempre buscamos ejemplos a pequeña escala para explicar lo que sucede a nivel global. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto de la tectónica de placas a pequeña escala. Podemos ver islotes gris oscuro, que son como los continentes, separados por grietas de un rojo intenso, por donde está subiendo el nuevo magma que obliga a los continentes a separarse. Las enormes burbujas que se forman de vez en cuando son dióxido de azufre, que asciende desde las profundidades. Es lo más cerca que estaremos nunca de contemplar el manto de la Tierra. Hay algo primitivo en estar aquí arriba y asomarse a las profundidades de la Tierra. Es una experiencia absolutamente fantástica. No solo como científico, sino como ser humano. Es asombroso. Lo que Nick vio a pequeña escala en el lago de Lava ocurre a gran escala a lo ancho del Danakil. He visto muchas rocas y paisajes en todo el mundo, pero este es el ejemplo más claro que he visto de este tipo de formación tectónica. Se ven unas grietas largas y oscuras que se extienden a lo lejos, hasta ese pequeño volcán. Allí hay un cráter. Y luego uno grande en la distancia. Esto marca el borde de la placa africana a mi izquierda y la placa de Somalia a mi derecha. Ambas se están separando como resultado del magma que sube por las fisuras y las empuja a alejarse. Es absolutamente fantástico. Dentro de 10 millones de años, el paisaje que se extiende ante Nick se habrá transformado en un océano. Es un testimonio del poder de la tectónica de placas. Ahora Nick se marcha de Lafar y se dirige al norte, a las tierras altas de Etiopía, para explorar cómo la geología del Rif inspiró algunas de las primeras civilizaciones del mundo. Este arroyo se ensanchará hasta convertirse en uno de los ríos más legendarios del mundo. El río Nilo es el producto directo de las precipitaciones sobre las tierras altas de Etiopía, que se consideran el depósito de agua de África. La lluvia fluye hacia el este y luego hacia el norte. Sin el rift, el Nilo no existiría. Desde Etiopía, Nick sigue el Nilo hasta Egipto. Al este y al oeste solo hay desierto. Pero por este valle oasis vinieron los primeros humanos, que emigraron de África. Hace 6.000 años este valle presenció el comienzo de una de las primeras civilizaciones del mundo. Era una sociedad conformada por el río y dependiente de sus crecidas estacionales. Allí está el nilómetro, que mide el agua con los escalones que se introducen en el agua y las marcas que hay en la pared. Al medir la altura del río, los sacerdotes podían predecir los potenciales niveles de las crecidas y evaluar la tierra que se podía cultivar. Podían predecir las crecidas gracias a esto. Si estaba alto, la crecida sería buena. Todo el mundo ganaría mucho dinero y recaudarían más impuestos. Si era baja, venía una mala época y no se podían cobrar tantos impuestos. Exacto. Era la principal fuente de ingresos de los sacerdotes y el rey. Con este simple instrumento, por burdo que parezca, ejercían su poder. Y ese poder se expresó en enormes estructuras de piedra. La hermosa evolución de la relación del hombre con el planeta se plasma en la piedra, que se trabaja para construir estos monumentos imperecederos. Yo considero al antiguo Egipto como la segunda revolución industrial. El poder de lo que se llamaba el Alto Egipto descansaba aquí, en el Templo de Luxor. Esta es mi estatua favorita de todo Egipto. Es un enorme bloque de granito de Aswan que retrata a Ramsés II. Está surcado por hermosas vetas de granito rosa. Es un ejemplo maravilloso del granito como escultura. El antiguo Egipto estaba tan firmemente enraizado en el profundo conocimiento de la geología de la región, que se ha llamado un estado de piedra. Esta cantera de piedra caliza lleva miles de años en funcionamiento. Para ser sincero, como geólogo esto me parece bastante soso y aburrido. No encuentro estructuras sedimentarias, fósiles, ni variaciones de color que me indiquen cómo se depositó esta roca. Sé que se depositó en un canal marino muy poco profundo con abundancia de arena. Pero lo que quiero decir es que lo que a mí no me parece interesante era una delicia para los canteros, que podían tallar fácilmente esta roca en forma de losas planas, para las fachadas de los templos. Y lo que es más, era perfecta para desarrollar el arte de los jeroglíficos. Los monumentos más apreciados del antiguo Egipto son los obeliscos. Tallados en granito rojo procedente de las cercanías de Asuán, todo el mundo se los llevó de Egipto, desde los romanos a Napoleón. Un obelisco, sin embargo, nunca salió de la cantera. Este es el obelisco inacabado de Asuán y se nota que quisieron batir la plusmarca mundial cuando intentaron sacarlo de la cantera. Este pedazo de granito rojo de 11.000 toneladas y 42 metros de largo, es un tercio más grande que cualquier otro obelisco que se sepa que se haya erigido. El granito de Asuán tiene fracturas naturales. E igual que los carpinteros trabajan con los nudos de la madera, a los canteros de Egipto se les daba muy bien utilizar esas fracturas gigantes. Esta hermosa pared lisa es una fractura que recorre toda la cantera. Todavía se ven las marcas de lagrimensor en las paredes laterales. Esta es la razón por la que el obelisco continúa en la cantera. Las grietas se abrieron justo cuando estaban empezando a hacer palanca para sacarlo. Normalmente se les daba muy bien sacar bloques enormes entre las juntas que afectaban a todo el sistema de granito. Pero este era tan largo que tuvieron que pisar algunas juntas y se abrieron de repente. Así que fueron derrotados por la tectónica de placas. Lo extraordinario de los antiguos egipcios no es solo su maestría en la construcción en piedra. También fueron los primeros que desarrollaron una religión altamente sofisticada, basada en la creencia en la vida eterna. Es un ejemplo interesante de cómo una nueva ciencia, en este caso la geología, surgió de una religión y de la necesidad de inmortalidad y monumentos imperecederos. Fue un cambio profundo en la forma en que el hombre se relacionaba con el planeta. Exploraron el universo mentalmente en términos de su religión, pero también exploraron el suelo y cambiaron a fondo el modo en el que el hombre contemplaba las rocas. Y trazaron los primeros mapas geológicos hace 3.000 años. Eran muy exactos. Excavaron minas y enviaban enormes expediciones de prospección de hasta 10.000 personas para buscar minerales. Y todo ello por su necesidad de inmortalidad. Nick se despide de Egipto y viaja a una sección del Valle del Rift, donde la actividad volcánica en el lecho marino causó que el valle se abriera tanto que formó un nuevo mar. Es un mar muy joven. Todavía ensanchará. Está empujando hacia un lado la placa de Arabia que tenemos detrás y hacia el otro la placa de África. Al final crecerá y se convertirá en un mar adulto, como por ejemplo el moderno Océano Atlántico. Es esa intrusión constante de material volcánico lo que empuja la tectónica de placas. Desde allí, Nick entra en la falla del Mar Muerto, un valle muy profundo donde la placa de Arabia fricciona con la placa de Sinaí Israel. Es una bomba de relojería geológica que ya ha derrumbado antiguas ciudades. Y amenaza con volver a hacerlo. Es el paisaje clásico de Lorenz de Arabia, la topografía típica. Esta es la placa de Arabia que está profundamente mellada por la erosión. Estos márgenes de placa con fisuras, donde una placa fricciona contra otra, son zonas extremadamente peligrosas porque producen gran cantidad de terremotos. Y es una zona densamente poblada desde hace miles de años. Tiene un archivo histórico rico en terremotos. Es una zona de gran interés para geólogos y arqueólogos que investigan la relación entre los terremotos y las civilizaciones. Nick se reúne con uno de los mayores científicos en el campo de la sismología. El geólogo israelí es Mewel Marco. Marco combina la arqueología y la historia con sus propios hallazgos geológicos para crear una base de datos de actividad sísmica en Oriente Medio. Son inscripciones con 2.000 años de antigüedad. Sí, inscripciones navateas. Han acudido a la legendaria ciudad de Petra. Hace 2.000 años era la capital comercial de los navateos. Mercancías de lugares tan lejanos como China y Roma pasaban por aquí. Pero lo que más intriga a los científicos es el extraordinario uso de la roca de los navateos. La gran entrada de Petra está a lo largo de una grieta muy estrecha. Es una grieta que se abrió por la erosión del agua. El SIG, como se denomina, era originariamente una pequeña fractura que se produjo cuando la placa de Arabia se desgajó de la placa de África. Así que la falla del Mar Muerto fue esencial para la fundación de Petra. Sí, formó este relieve, esta topografía. Sin ella tendríamos una superficie llana, tal como era antes de la creación de la falla. Entonces es una ciudad realmente tectónica. La gran entrada. Sí, esta es la primera impresión que tienes cuando llegas a Petra. Aprovecharon la grieta en la pared. Petra se abandonó alrededor del año 500. Lo único que queda hoy son los palacios, templos y tumbas tallados en las paredes de roca. Lo que había construido entre las paredes del valle es un misterio. ¿Fue destruido por terremotos? Las ciudades antiguas a menudo se construían sobre los restos de estructuras anteriores destruidas por la guerra, el fuego o algún tipo de calamidad natural. Las columnas caídas, las paredes abultadas y los escombros constituyen pruebas firmes de antiguos terremotos. Estas son las ruinas del gran templo de Petra. Lo complicado es identificar positivamente los daños de los terremotos y averiguar su fecha exacta, ¿no? Sí, por ejemplo aquí. Fíjate. Sabemos que este edificio se construyó en el periodo Navateo. Las columnas son tan robustas que es imposible que se cayeran naturalmente sin empuje horizontal. Llevamos más o menos solo un siglo registrando terremotos mediante sismógrafos modernos. Y no es tiempo suficiente para estudiar los terremotos porque su ocurrencia es muy superior a un siglo. Así que para poder estudiar los terremotos con anterioridad a ese periodo instrumental, recurrimos a las columnas de los edificios. Las ciudades son un tesoro para los geólogos sísmicos. En estas columnas había monedas enterradas que se remontan al año 361. Y esas monedas también se encontraron en Aqaba. Sabemos que los terremotos afectaron a Petra y a Aqaba al mismo tiempo. Y si lo combinamos con los relatos históricos del norte de Israel, el norte de Jordania y Siria, sabemos que fue el 19 de mayo del año 363. No sabemos la hora del día, pero sabemos la fecha. Es algo muy raro en geología y es la ventaja de combinar historia y arqueología. Los extensos daños demuestran que fue un gran terremoto, probablemente de magnitud 7 o superior. Si ocurriera hoy, sería un desastre. Desde Petra, Nick viaja al norte, a la tierra de Cananea, el moderno Israel. Ahora mismo estoy flotando en el Mar Muerto, a 420 metros bajo el nivel del mar. Es uno de los lugares más alados del planeta, porque estamos en la falla del Mar Muerto. Eso de allí es Israel. Y eso de allí es Jordania, al otro lado de la falla. Ambos avanzan hacia el norte, pero a ritmos distintos. Esta zona se está separando lentamente. El nivel del Mar Muerto era mucho más alto en el pasado. Los gruesos sedimentos, ahora expuestos, son un tesoro para los geólogos. Estos son los depósitos del fondo del antiguo Mar Muerto, a un nivel mucho más alto que el mar actual. El lago, el Mar Muerto, que ahora es un pequeño lago, cubría 220 kilómetros desde el Mar de Galilea hasta el centro del Valle de Áraba. Esta es la formación de Lisanne. Es donde Smyuel Marco comenzó su investigación de los terremotos como estudiante de posgrado. Y aquí muestra a Nick una prueba del violento pasado del Mar Muerto. Es poco habitual encontrar una prueba tan buena en la Tierra, ¿verdad? Sí, es algo único. Son laminaciones muy finas. Seguro que has medido el grosor de todas y cada una de ellas hasta abajo. Sí, llevamos un registro muy detallado de cada pequeña variación del depósito. Las hay blancas y oscuras. Las capas alternas registran los flujos estacionales del antiguo Mar Muerto. Las laminaciones tan finas permanecen inalteradas a menos que se sacudan. Durante los terremotos, las láminas se alteran y a veces se parten y se depositan de nuevo. Cuando analizamos una sección, buscamos capas que estén alteradas. En esa superficie de roca, en la que están registrados 50.000 años, Marco ha encontrado alteraciones que representan 30 terremotos distintos. Gracias a este registro, sabemos que los terremotos se producen en grupos. Tenemos 10.000 años de actividad intensa y 10.000 años de actividad menos intensa. La superficie de la Tierra está cambiando continuamente. No hay ninguna parte de la superficie de la Tierra que sea estable. La mayor parte de los sitios se mueven varios centímetros al año. Hay terremotos a nivel global, pero la gran cuestión es el riesgo que representan para las ciudades y las poblaciones modernas. La región es rica en historia y sucesos tectónicos. Algunos están registrados en los textos bíblicos. Otros en las ruinas de culturas del pasado. Y todos están registrados en la geología. Masada está justo al borde de la falla del Mar Muerto. A 400 metros de altura, rodeado de valles, su emplazamiento hizo al fuerte un bastión casi inexpugnable para los rebeldes judíos que lucharon contra los romanos en el siglo I. Bueno, esto de aquí es un campamento romano. Y eso de ahí es otro. Sigue colina arriba. En lugar de rendirse, los judíos se suicidaron en masa. Pero Nick quiere ver el subtexto geológico de esta historia. La ciudad fue construida principalmente por el rey Herodes, pero se abandonó cuando quedó destruida en gran parte por un terremoto. Tienes tres series de pruebas que apuntan a un terremoto, ¿verdad? Sí, tenemos pruebas arqueológicas en forma de paredes derrumbadas. Todas estas paredes eran parte de un almacén del rey Herodes. Se ve que siguen alineadas, pero en el suelo. Se desplomaron en el terremoto del año 31. Restos del mismo terremoto quedaron registrados en los sedimentos deformados que se hallan en la formación de Lisán, que proporcionan una prueba geológica de la fecha del suceso. Los romanos tardaron varios meses en conquistar Masada. El terremoto tardó unos pocos segundos. La destrucción de Masada fue igualable en gravedad a la del terremoto que destruyó la antigua ciudad de Hipos. ¿Cómo explicaba la gente los terremotos en esa época? Era la ira de Dios, obviamente. Creo que cada lugar tiene sus propios mitos y leyendas sobre los terremotos. Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la gente no se dio cuenta de que los terremotos eran en realidad una fractura de la corteza de la tierra. El Valle del Mar Muerto ilustra la escala de esos sucesos. Y cada terremoto abría aún más la falla. Parece inocuo, pero el río Jordán fluye a lo largo de los bordes de las placas de Israel y Arabia. El escenario puede parecer pacífico, pero el río divide uno de los territorios más disputados del planeta. Tanto ahora como en el pasado más remoto. Esta ruina fue una vez una fortaleza cruzada. Su historia nos habla tanto de guerra como de geología. Este muro es una prueba excelente de una antigua fractura a lo largo de la falla del Mar Muerto. Ciertamente, la pared se levantaba aquí. Y después de un terremoto quedó allí. Sabemos que la primera piedra se puso en octubre de 1178. Y el terremoto fue el 20 de mayo de 1202. Fue incomparable a ningún otro terremoto conocido. El terremoto de 1202 se hizo notar en lugares tan lejanos como Irak, Sicilia, Turquía y Egipto. Fue el mayor terremoto que ha azotado Oriente Medio en los últimos 3.000 años. Y la falla se encuentra justo debajo de la fortaleza. Tú y yo estamos encima de placas tectónicas totalmente distintas, ¿no? Sí, tú estás en la placa de Israel o Sinaí, y yo en la placa de Arabia. Y esto no ha vuelto a moverse desde entonces. ¿Significa que las placas donde estamos tú y yo están atascadas? Sí, sí. Calculamos que deberían haberse corrido unos 4 metros. Es muchísimo. Es como un terremoto de magnitud 7. Muy importante. Aquí falta un gran terremoto. Y sin duda golpeará alguna gran ciudad. Entre los científicos existe el consenso de que pronto se producirá otro terremoto. Todas las grandes ciudades de la región están en la zona de daños de un potencial terremoto. Los terremotos no discriminan. Azotarán por igual a sirios, israelíes, jordanos, palestinos y libaneses. La falla del este de África favoreció nuestra aparición como especie y contempló algunas de las primeras civilizaciones. Ahora es una amenaza para las muchas ciudades que hay a lo largo de su recorrido. Comprender la historia y la dinámica del Valle del Rift es fundamental para la comprensión de nuestro pasado y nuestro futuro. El viaje de Nick termina en la costa del mar Mediterráneo. Y como todo lo demás que ha visto, también se enfrenta a fuerzas geológicas imparables. La placa de África está siendo empujada hacia el norte varios centímetros al año contra la placa de Europa. Y lo que ahora es agua será tierra seca dentro de 10 o 20 millones de años. Una de las grandes revelaciones de la geología ha sido la comprensión de que la superficie de la tierra no era en su origen tal y como la vemos ahora. Ha sufrido profundos cambios porque los océanos tienen un ciclo vital. Nacen, se ensanchan y mueren. Para la gente que sabe leer en las rocas, el gran Valle del Rift ilustra la fuerza de ese ciclo tectónico mejor que ningún otro lugar de la Tierra. ¡Gracias!